Le comento que aquí en Quillabamba el desperdicio llega casi al 50% y esto es preocupante y la población parece que no parece percibir ese problema. Esas son las preguntas, ingeniero Pastor. OTAS tiene tres mandatos. El primer mandato es fortalecer a todos los prestadores, todos, sin excepción. ¿Qué pasa? Por lo que les acabo de comentar. El segundo mandato es aquellos que estén en situación crítica asumir temporalmente a la administración y devolverlos nuevamente con una gestión empresarial mucho mejor. Y el tercer mandato es integrar. Esas son las tres cosas que hace OTAS. No hay de por medio un interés más que fortalecer al prestador en el lugar en el que esté. Sobre el tema de integración podemos hablar después. En el tema del desperdicio, en las empresas de agua sucede algo en algunos casos con mayor, digamos, incidencia que en otros. Las empresas, la planta produce 100 y solo factura 50. ¿Qué ha pasado con otros 50? Una parte sale de la planta y no llega a la casa. Se pierde en el camino. Entonces hay que mejorar esas líneas que están perdiendo agua. Pero hay otra parte que llega a la casa y no la facturo o la facturo mal. No la facturo porque alguien está usando ilícitamente el agua. En las empresas se conocen como plantestinos. Que son ilegales. Pero hay otra parte que está llegando y no se cobra lo necesario. Si es decir, tú consumes 10 pero te cobro 5. O al revés. Consumes 5 y te estoy cobrando 10 porque la asignación no es pareja. Y en el mundo, esa inequidad, esa injusticia de pagar más o cobrar menos, se resuelve con un medio. Si yo consumo, en mi caso personal, entre 15 metros cúbicos al mes, yo sé cuánto va a pagar. En mi casa no hago industria, no hago negocio, así que siempre voy a tener un consumo parejo. ¿Qué es lo que pasa en el 95% de la vivienda? Los que sí consumen más son los que rentan con el agua. Los que hacen negocio, los que hacen servicios, los que hacen industria. Y entonces esas categorías comerciales que están reconocidas deberían pagar lo que tienen que pagar. Ni más ni menos. Lo justo. Y el medidor está en el medio. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer. En lo que va de estos 400 millones que hemos, o 600 millones que hemos transferido a la fecha, creo que 150 han sido orientados a mi convención. Justamente por esa razón. Y además de ser un instrumento de justicia en mi comedidor, es un instrumento de solidaridad. Porque yo voy a tener que controlar mi gasto para pagar lo justo. Y al controlar mi gasto de agua, voy a permitir que otra persona que no tenga, puede beneficiarse de la vida. Esas son las valles de la micromedida. Ingeniero, la provincia de la convención, particularmente la ciudad de Quillabamba, rechaza la instalación de medidores, fundamentalmente en función a la pésima calidad del agua. Y que en estos momentos, sin embargo, juntas vecinales que están de acuerdo con la instalación de medidores, pero previa la garantía de que el agua sea 100% de consumo humano, o sea, potable. Eso es por un lado. Por otro lado, este trabajo que se viene, que ha gestionado acertadamente el gerente, con el apoyo del señor alcalde, es para un trabajo de emergencia. La ciudad de Quillabamba tiene que tener una proyección de acá a 50 años, como cuando se hizo esta planta hace más de 70 años, que sigue sirviendo más. ¿Otaz seguirá apoyando a la ciudad de Quillabamba, seguirá apoyando a través de las nuevas autoridades, presupuestos para un verdadero plan, maestro? Bueno, no tengo la menor duda de que no está en un compromiso con todo el país. Todos tenemos derecho a tener el mejor servicio. Y yo siempre digo, yo en mi casa tengo un buen servicio. Y siempre lo he tenido. Siempre he pagado por el servicio. Entonces me apena y me indigna de que alguien, otro peruano, no tenga el mismo servicio. Deberíamos tener todos el mismo servicio. Y el Estado es un vehículo para equilibrar estas diferencias. Entonces, en eso está clarísimo. Hay que tratar de nivelar el piso y que todos tengan el mejor de los servicios posibles. Y por el lado de la relación pago-calidad. Es cierto. Ahí no hay nada que cerrar los ojos. Uno va a pagar más en tanto vea que el producto, agua potable y el servicio caen mejor. Pero en algún momento se tiene que romper el círculo. Porque tradicionalmente, ¿qué ha pasado en el Perú? Nos dicen a las empresas de agua, ustedes mejoren y les damos tarifas. Y las empresas dicen, pero si no tengo plata, ¿cómo mejor? Y la ciudadanía dice, yo no te voy a dar tarifas mientras no me jores. Entonces, este círculo es histórico. Y yo he tenido la fortuna de dirigir algunas empresas de agua. Y tenga la seguridad que yo no he encontrado nunca que un grito a los empresarios. El problema se resuelve con voluntad y con recursos. Claro, con conocimiento, tecnología, todo lo que sea. Pero lo primero que se requiere para resolver un problema es voluntad. Yo creo que la voluntad de las autoridades de Quillabamba de visitar al ministerio, la voluntad del ministerio de darse cuenta que este es un problema que no puede esperar, ha permitido que haya un recurso. Primer punto, se hizo la voluntad política. Y hay recursos para hacerlo. Hay que acelerar recursos. Yo les acabo de confirmar que la transferencia que les hemos hecho, me parece que hace cinco días, ya la ha dicho en su cuenta correcta. Si hay recursos, ya está. Habrá que hacer unos trámites más. Ir al municipio, pues tengo la certeza que no va a haber mayor demora. Ir al MED, que nosotros estamos para ayudar a todos en este tema. Luego hacer el proceso de compra. Ya estoy hablando de lo que menos me gusta, pero nos va a tomar un tiempito. 15 días, un mes. Y luego habrá que hacer la obra, tres meses, cuatro meses. Y luego ver que eso sirva. Y la población va a estar feliz diez minutos, media hora. Y después va a pedir más. Y tiene la justa razón. Porque para eso es el Estado. El Estado es para darle cada vez mayor calidad de servicio. Yo confío que eso va a ser en el tiempo. Va a haber de a poco. Así como de a poco seguir deteriorando, de a poco tiene que ir mejorando. Y para eso, en la medida que las autoridades, la empresa, la población y ustedes, que son los intermediarios, sean conscientes que eso hay que hacer, pues seguro que esto va a cambiar. Ingeniero, perdón, ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad de OTAS, digamos, en la fiscalización, en la parte administrativa de las EPS, como esta, por ejemplo, en este caso, de una obra, de un trabajo que se va a ejecutar? OTAS no tiene mandato fiscalizador. La fiscalización la hace SUNAS por la Contraloría o por otra instancia. SUNAS no, OTAS no fiscaliza. OTAS determina un problema y consensúa una solución. Ingeniero Víctor Pastor, este financiamiento que le otorgan a la EPS de Maja y a Quillabamba, ¿en qué condiciones es? ¿Es retornable? No, es una transferencia del Estado, como hace las transferencias para inversiones en bienes públicos. OTAS no, OTAS no, OTAS no, OTAS no, OTAS no, OTAS no, Contraloría, 20% de vicinoomin